Son como las 2 de la mañana y no sé qué hacer Recuerda el sabor que dejaba en tus labios Eran dulcitos como la miel y al despertar Siempre te vas, eres fugaz, ya me acostumbré Buscando respuestas que ya las sé Es mejor que no vuelva aunque mi corazón te prefiere Vivo ahogando mi pena en los labios de otras mujeres Si mañana pasa por tu mente y amarme es obvio No voy a contestar, sé que eso está mal y me cuesta aceptarlo Pero lastimas, me lastimas y es la verdad Me cuesta aceptarlo pero bebe, tú lastimas So what is your OOTD? My shoes, Skechers, my jumpsuit, Old Navy Oh yes, Kurt's water, and your Lululemon Last chance Very nice, very nice Alice, Blue Lululemon got on deck Love it, love it Very nice We're doing this TJ Maxx Fashionista And your shoes Online, Nike Very nice I love Wayne, Drip it, Lululemon Those are from Lululemon? Lululemon Those are comfy They are the ABC pants I know Worth it I feel like Lululemon should be anti-ball to Lululemon Anti-ball hoops Come on, Lululemon They were talking about some bakery and it's supposed to be really nice Yeah, yeah Clear me up We'll go Yeah, there you go Yeah I feel like you're in their commercial right now Like you're selling me tacos in their commercial That's not freaky Y así Pretendes que no hay nada Te vi Con todo ese movimiento A ver si Miradas cruzan dirección Si es así Se quedan en posa los ojos Mírate Nerviosa de repente Cada vez Que me tienes de frente Mírate Nerviosa de repente Cada vez Que me tienes de frente Y así Pretendes que no hay nada Te vi Con todo ese movimiento Con todo ese movimiento A ver si Miradas cruzan dirección Si es así Se quedan en posa los ojos Mírate Nerviosa de repente Nerviosa de repente Nerviosa de repente Cada vez que me tienes de frente Mírate, nerviosa de repente Mírate, nerviosa de repente Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su melo ya pintaba algunas ganas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije todos los ojos y mente Mando se va Mírate, nerviosa de repente 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 Mírate, nerviosa de repente